Uff, la bola estuvo Si, si lo mantiene de lado, oscult, es más fácil para los healers que lo quieren, por si acaso No, igual yo también me le pegué un poquito a la jeta Listo, miren dónde está el portal, miren dónde está eso, por favor, así ya La Spark viene del lado derecho, Bosco, entonces me voy a hacer el lado izquierdo del mapa Eso fue por falta de heals, ojo gente, manténgale el S-Dow, dónde está la otra Spark, busquémosla Sí, puede tirarle trampa, eso, manténgale ahí el S-Dow Viene justo atrás, manténgale el S-Dow, tire un DK porfa que le tire el S-Dow más grande que tenga Se me acaba el S-Dow Eso, ténganlo ahí, maten a esa Spark, maten a Spark, rápido Y porfa, le eché revive a Velocell, dejen que esa se acerque Dejen que se acerque más, un poco más, un poco más, sigan haciendo daño Listo, ya, porfa, Salvation, haga daño Tenga cuidado con el agro, tenga mucho cuidado con el agro ¿Dónde viene la otra Spark? Viene atrás, perfecto Bosco, vamos a bajar hacia donde están las Spark rotas, listo, entonces vamos al lado apuesto Chingateo, tirale pincho brecha, porfa Vamos, suban a la gente, suban a la gente, suban a la gente, que no mueren ahí por el Storm, sigan haciendo daño Listo, Slow, Slow, Slow a esa Spark, Slow a esa Spark, no la maten, Slow, solo Slow ¿Dónde está la otra? Ayúdeme a buscarla Viene justo atrás, perfecto, manténgale el Slow, manténgale el Slow ¿O algo? Mátenla, 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 él la puede matar, él la puede matar, pueden hacer daño a los DPS Esperen, esperen, esperen Listo, maten esa, maten esa y VL, matenla ya, matenla ya, VL, VL, VL Cuidado con el agro, ojo la gente con el agro Perfecto, bueno, hagan todo el daño que tengan Porfa, revivan a top DPS de Hold Me Después, pero todavía no, siga haciendo daño, siga haciendo daño No, no, siga haciendo daño, siga haciendo daño Perfecto, bueno, le bajamos resto, perfecto Apenas, apenas de esta, aparece que al borde, tira de uno Listo, Felipe, revivan, porfa, revivan, porfa, revivan Porfa, rápido, peguenle al Spoon rápido, todos, todo el mundo pegando al Spoon, que caiga rápido con las Spark Perfecto, bueno, le voy a marcar otro Spoon, peguenle a esa, rápido, rápido, todos, todos Múdanse, muevanse de esto Acuérdese, porfa, ahora Andrés, de acercarse, si está abajo de él Rápido, madre Yo hago la... El final red, mono, le echa tiras, tranquilísimo Si Cambiamos, cambiamos, cambiamos Aprovechen ahí el Spark, rápido, rápido, rápido Le bancho, yo voy a ir a 15 mil metros, voy a cambiar rápido Subame, subame, yo subame, yo subame y te voy a dar Listo, la frenas ahí Ya nos queda Battle Res Antártico tiene Battle Res Listo Cuando tenga rango, porfa, revives a Top DPS Listo Cuidado, 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 gente Cuidado, cuidado, cuidado Tiren el... Ya, ya, ya Ya, ya, ya Listo, cuando tenga rango, porfa, revives a Top DPS Todos los minis pegándole al mismo, porfa, crucen Fuera Pancha Suban, suban a la gente, revive, revive Pancha, revive, revive Subanlo, subanlo, subanlo Si de algo mili coja esa plataforma, si de algo mili coja esa plataforma ahí atrás Reza a Top DPS, dale Marica Ahí le tiré a Impa, ahí le tiré a Impa Bien, gente Aproveche para cruzar antes del Breed, rápido Crucen rápido Tira a Imno en el Breed, porfa Tiren todo, tiren todo, cúrense como puedan Crucen todo Imno, Imno ya, Imno ya, Imno ya Excelente, quienes tenemos muertos Cuidado con Chigoteo, cuido con Chigoteo Ya, ya, ya Bien Bien, sigan haciendo Solo el Azote está mal Ok, sigamos, sigamos Seguimos que está como largueado, entonces no, sigamos así Oh, 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 oh Suben esa de allá Hay un pollo que está afuera de mi Seguen, 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 seguen Heal, heal, heal a Pronera Seguen a Pronera Seguen a Pronera, rápido Todos pegándole al mismo, los milis, todos al mismo, porfa Ya caeré ese Perfecto Manténese que no tire otro Deep Red Rápido Bien, listo, todos acá a Condón, todos a Condón, todos a Condón, todos a Condón Todos a Condón, todos a Condón Bueno gente, acuérdense, todos estackeados, no quiero que estén separados, no se vayan hacia la izquierda Todos con Condón, vamos Ya pueden targetar a Maligos, targetenlos ya Quédense quietos, no se suban Quédense quietos Con el Condón, todos Ya pueden pegarle Empiezan a pegarle Hasta queden, uno, 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 dos Yo les aviso para moverse, quédense quietos Ya, muevanse Perdón Perfecto, sigan, muevanse Sigan, muevanse Pónganse el escudo Gente, pónganse el escudo Muevanse Pendiente, es cuando les aparece si los está mirando Porfa, hay una movie arriba, ¿quién está arriba? Muevanse Vamos, vamos, estackeen, estackeen y no se dejen matar Ese se murió, va a leer ese Nos puso el escudo Muevanse Hay uno muy adelante, hay un Dragon por allá, bien adelante Ya, ya Muevanse 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 Están bien Sigan así Muevanse 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 Muevanse